Soy el San Ignacio de la iglesia de IMAX Bendigo tu computadora hijo mío IMAX fue al comienzo un programa editor de textos extensible que había escrito que se volvía paulatinamente una manera de vida para muchos usuarios porque se extendía tanto que pudieran hacer toda su informática dentro de IMAX Luego se volvió una iglesia con el lanzamiento del grupo de noticias alt.religion.imax al cual podría divertirte la visita hoy en día en la iglesia de IMAX no tenemos servicios solo software tenemos una disputa teológica acerca de que tecla es la más santa tenemos un sisma grande entre varias personas rivales de IMAX y tenemos a santos pero no dioses en lugar de dioses adoramos al único verdadero editor IMAX para hacerte miembro de la iglesia de IMAX tienes que pronunciar la profesión de la fe tienes que decir no hay otro sistema que New y Linux es uno de sus núcleos luego si te haces muy experto puedes celebrarlo con nuestra ceremonia el Fubar Mitzvah en la cual cantas líneas de nuestro texto sagrado es decir el código fuente del sistema también tenemos el culto de la virgen de IMAX se refiere a quien quiera que no haya usado IMAX nunca y según la iglesia de IMAX ofrecerle la oportunidad de perder su virginidad de IMAX es un acto bendito hay también el peregrinaje de IMAX se trata de invocar todos los comandos de IMAX en orden alfabético según un secto tibetano basta ejecutarlos automáticamente bajo el control de un script pero según la iglesia principal para ganar mérito espiritual tienes que teclearlas con la mano nuestra iglesia tiene unas ventajas comparadas a otras iglesias que no voy a mencionar por ejemplo el ser santo en la iglesia de IMAX no exige el celibato pero si exige vivir una vida pura y ética tienes que hacer el exorcismo de los sistemas privativos y diabólicos que hayan poseído computadoras bajo tu control o armadas para tu uso regular e instalar un sistema completamente santo y libre en inglés diría a wholly free system y luego usar e instalar únicamente software libre con y sobre el sistema si haces este voto y si cumples con él también serás santo y tendrás derecho de llevar una aureola si encuentras una porque no las fabrican más a veces me preguntan si según la iglesia de IMAX el uso del otro editor VI es un pecado es verdad que VI 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 es el editor de la bestia pero usar una implementación libre de VI no es un pecado sino una penitencia a veces me preguntan si mi aureola es de verdad un viejo disco duro de computadora no es un disco duro es mi aureola pero fue un disco duro en una existencia anterior muchas gracias ahora la subasta